Ni traen un niño de París ni han venido a disfrutar del encanto turístico de Cuenca, pero alrededor de un centenar de cigüeñas han pernoctado esta noche en la capital conquense como parada en su ruta hacia territorios donde la temperatura es más suave. Las cigüeñas no hacen todo el trayecto, obviamente, volando, eso sería imposible. Entonces ellas van identificando zonas donde pueden tener el descanso necesitado pero no solo el descanso sino también el recurso alimenticio que necesitan para continuar viaje. El vertedero de Cuenca es aprovechado por estas aves para encontrar gran cantidad de recursos alimenticios. Esta vez han sido muchas las que se han dejado ver debido a que han pernoctado en la propia ciudad. El número quizá obedece, quizá haya llamado más la atención porque se han posado expresamente en la ciudad de Cuenca, se han posado en las calles, se han posado en antenas de teléfonos, se han posado en cables, se han posado en muchos sitios y entonces la gente se ha alarmado. No será la única bandada de cigüeñas que pase por Cuenca ya que todos los años son varias las que discurren o paran en la ciudad o sus alrededores. Gracias.